Corsan Corbien Construcción, adjudicataria de las obras de construcción de la nueva área terminal del aeropuerto de Santiago, presenta en este vídeo los medios y procedimientos constructivos empleados para conseguir su terminación en un plazo récord de tan sólo 16 meses frente a los 26 inicialmente ofertados. Las obras de la nueva área terminal se engloban en cuatro actuaciones principales. El edificio terminal, al sur del área terminal actual, dimensionado para un volumen anual de 3 millones y medio de pasajeros y de casi 45.000 operaciones, tomando como año horizonte de diseño el 2020. El edificio de aparcamientos, con capacidad para unas 4.000 plazas. La infraestructura exterior, que incluye el viario de acceso, de unos 5,6 kilómetros de desarrollo. Las estructuras necesarias para conseguir su operatividad, entre ellas dos viaductos y las redes generales de servicios que abastecen la nueva área terminal. El edificio terminal se compone de dos edificios, el procesador y el dique. El primero de ellos, de planta rectangular, permite la conexión con el aparcamiento a través de la dársena y acoge los servicios del lado tierra. Se desarrolla en dos plantas bajo rasante y cinco sobre rasante. El segundo módulo, el dique, alberga las instalaciones y servicios del lado aire. Se ha proyectado un edificio con la zona de embarque en forma de Y, alrededor del cual estacionarán las aeronaves. El dique central sirve para el acceso a las zonas de embarque, mientras que los diques laterales sirven como áreas de embarque propiamente dichas. Se disponen seis prepasarelas que conectan con las aeronaves a través de las pasarelas de embarque. Verticalmente, se divide en cinco niveles. Desde un punto de vista arquitectónico, los elementos más significativos de estos dos edificios son la cubierta y los cerramientos de fachada mediante muros cortina. Tanto en el procesador como en el dique, la cubierta está formada por una estructura espacial metálica que apoya sobre pilares también metálicos que en el procesador adquieren forma de árbol. El acabado exteriores, mediante bandejas de aluminio ensambladas. El edificio de aparcamientos consta de planta baja y cinco más bajo rasante. Bajo la parte norte del aparcamiento, aprovechando las condiciones del terreno, se ubica la central de instalaciones. La necesidad de reducir el plazo final a 16 meses se debe fundamentalmente al retraso en la liberación de parte de los terrenos ocupados por el campo de golf anexo. Para conseguirlo, y como consecuencia de unas condiciones geotécnicas complicadas, el edificio terminal se ha desplazado 90 metros hacia el sur, consiguiendo una mejor implantación y reduciendo el número de pilotes de 55.000 a sólo 3.000 metros lineales. Esta actuación no solamente ha supuesto una mejora en las condiciones de cimentación de los edificios, sino también en las condiciones ambientales y de sostenibilidad de la obra, al compensar los volúmenes de rellenos necesarios con los volúmenes de excavación que se han visto incrementados en 300.000 metros cúbicos, gran parte de ellos realizados mediante voladura. De forma adicional a este desplazamiento, se han suprimido dos crujías del aparcamiento en su extremo norte, haciendo posible la ejecución del nuevo edificio terminal en los plazos indicados, sin afectar al suministro de agua potable de la antigua terminal. Para obtener los rendimientos previstos, se han instalado 15 grúas que abarcan la totalidad de la planta de los edificios y que han permitido realizar los movimientos necesarios de los materiales de obra sin invadir las superficies limitadoras de obstáculos establecidas en la normativa OACI. Adicionalmente, se han utilizado grúas automóviles para la ejecución de trabajos de apoyo auxiliares. Para recuperar el plazo consumido en el movimiento de tierras, se ha modificado la tipología de los forjados en la ejecución del aparcamiento, adoptando un sistema formado por semivigas armadas prefabricadas sobre las que, una vez colocadas en posición y apeadas sobre la planta inferior, se disponen prelosas pretensadas prefabricadas. Una vez dispuestos los apeos centrales bajo las prelosas, se procede a la colocación del aligeramiento de poliestileno y de la armadura de vigas y forjados. Finalmente, se completa el proceso con el hormigonado de la parte superior de las vigas y de la capa de compresión. Este sistema ha permitido alcanzar rendimientos de hasta 32.000 m2 al mes. Otro aspecto fundamental en la reducción del plazo ha sido la modificación de la estructura metálica de cubierta prevista en proyecto por una estructura espacial compuesta por dos tipos de elementos prefabricados, barras y nudos, que se ensamblan en obra por atornillado. El montaje se realiza sobre el propio forjado o plataforma anexa, empleando medios manuales, liberando así las grúas torre para la ejecución de otros trabajos. Una vez montada la estructura, se procede a su izado y posicionamiento definitivo mediante grúas móviles. La fabricación y montaje de la estructura metálica de cubierta ha sido abordada conforme a los ritmos de ejecución de la estructura de edificación, dividiéndose su montaje en las siguientes fases. El empleo de este sistema ha permitido ejecutar la estructura metálica de cubierta con rendimientos punta de 4.000 m2 al mes. Para poder cumplir con un plazo tan ajustado, la obra se ha planteado en lo que podría denominarse avance en retroceso. Así, se han iniciado las tareas en el área del dique, donde el movimiento de tierras es menor, avanzando hacia el edificio procesador y el de aparcamientos, que requieren un gran volumen de excavación, simultaneando así la ejecución de estructura de los primeros con las excavaciones de los siguientes edificios. Esta secuencia constructiva se traslada tanto a la cubierta como a la fachada, simultaneando su ejecución con la del aparcamiento. Con este planteamiento, gracias a la colaboración y coordinación constante con AENA y al gran esfuerzo realizado, con triples turnos de trabajo durante la mayor parte de la obra, Corsan Corbien Construcción ha superado el reto que supone la ejecución de una obra de estas características en un plazo tan reducido, garantizando todas las condiciones de seguridad y calidad. Un logro ingenieril sólo al alcance de una gran empresa constructora como Corsan Corbien Construcción, en beneficio de toda la sociedad gallega.